La Procuradora General de la República reiteró que para este año se espera obtener una recaudación de más de 20 millones de dólares en concepto de cuota alimenticia, además del 30% de toda bonificación que reciben los padres denunciados y que antes del 23 de diciembre se pueda contar con el porcentaje del aguinaldo que se les entrega a los menores. Esperamos recaudar más de 25 millones solo en la cuota ordinaria y 1.800.000 en concepto de guinaldos y bonificaciones. Eso puede fluctuar porque hay bonificaciones que no se esperan, pero que sí son afectadas con el 30%.